Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al DLC de Shadows of the Rose de Resident Evil Village. Perdón si no he podido subir esta parte, ya espero que esta sea la última parte. Lamento porque no podía yo la verdad transmitir en vivo, o sea, yo quería que esto se transmitiera, pero he tenido problemas con mi internet y apenas ahorita me está funcionando. Entonces no quise arriesgar el stream de que a la mitad se cortara, entonces para eso decidí grabar un gameplay como los tradicionales. También, perdón si me retrasé, pero es que he estado ocupada y he tenido muchas cosas que hacer y apenas me ha dado la vida para subir uno que otro video corto. Pero el chiste es que aquí estamos, vamos a terminar este DLC, que también estoy yo emocionada. Y bueno, espero que jale, ok. Nos quedamos aquí en esta última parte, pero espera, déjame concentrarme. Nos quedamos aquí, justo en la transmisión que hice en vivo. Tengo, ya no me acuerdo cómo activaba el poder, ni quiero hacerlo, pero... Ay, chicos. Bueno, me acuerdo de esto. Entraba el muñe... El muñeco. El muñeco. La muñeca grandota. Pero bueno, me tengo que poner acá atrás, acá atrás. Y bueno. Bueno, tengo que poner a dormir. Ay, no, pero creo que era antes. Porque va a venir esta muñeca de... Y luego esta se levanta. Ay, no. Bueno, prepárense para morir, porque voy a morirme. Lo más seguro. Yo creo que hay que correr, hay que correr. ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Corre! No sé. Ay, apúrate, 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 apúrate. ¡Que te apures! Ay, burros. Sí, sí, en esto fue en donde me quedé y no pude pasarlo la última vez. Lo bueno es que ahora sí ya... Ok. Ay, caray, tengo miedo. Rodeala, 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 rodeala. Vamos, vente para acá, vente para acá. A ver. Uy, a ver si es por aquí, porque me perdí. ¿Acá no? ¿Sí? Oh. Hay uno de ellos. Ay, qué mala. ¿Qué? ¿Cómo su padre? ¡Oh! ¡Basta! ¿Sabes qué es verdad? ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¡Mírala! ¡Qué mala! ¡Basta! 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 ¡Oh my God! Ahí está la vieja esa. ¡Eso con tu fuerza! Muy pesada la puerta, pero bueno. Ok, hay que correrle, ¿no? Tengo que salir de aquí. No me digas, yo creo que... Está feo eso. Este, escapa de los... No, creo que no tienen que avisarme. Creo que ya es obvio. A estas alturas. ¿Era izquierda o derecha? Ya no me acuerdo. ¿Izquierda? Queremos jugar contigo. Creo que voy bien. Creo. Ay, madres. No, no, estoy bien. No, no, no te, no te... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Perdón, perdón. No, Rose, acércate. Ahí está, ahí está. Ahí está, apúrate. ¿Qué te apures? A ver, sí, a ver. Ay, ¿qué? ¿Pero quién es el villano aquí? O sea, es un muñeco, pero según yo... Ok. ¿Let's go? Decía let's go. Bien. Ya. Bueno, la verdad, entonces no me faltaba nada de esa sección. Ya no puedo soportarlo más. ¿Por qué hablan de mi padre? Ni siquiera lo conocí. No, no lo sé. No sé nada sobre él. Por desgracia. Lo que sé es que murió protegiéndome. Correcto. A veces... Trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. Me habría enseñado a montar en bici. Me explicaría los deberes. Me leería por las noches. Habría estado a mi lado, orgulloso de mí. A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. ¿Ven? Tengo algo que deberías ver. Sigo sin saber quién es Michael. Y es cierto... Esta es su casa. ¿Dónde estamos? Es la casa de... De ellos. O sea... Bueno, antes de... Al inicio del juego. De Ethan. ¿Se ve Ethan? ¿Esto... Me suena. Creo... He estado aquí antes. Sí. ¿Vamos a explorar la casita? Es que no sé. En general yo tengo... ¿Qué hay? ¿Una fiesta? Yo la verdad quisiera que fuera Ethan. Pero... A la vez soy simp. Por alguien que ni siquiera le he visto la cara. Bueno, soy simp de Ethan. Entonces no me quejo. Lo siento. Por hacer. ¿Decorar el salón? Listo. Comprar, vino, poner en la cocina. Sí. El otro regalo de Rose en mi despacho escondido. Ok. Sí, es la casa de Ethan. Al inicio del juego. Este... Esto es como una fiesta de cumpleaños para Rose, ¿no? A ver, voy a explorar toda la casa. Tengo curiosidad. Así de... Uh, ¿qué es esto? Qué feliz soy de teneros en mi vida. ¿Qué es esa voz? Es... Es tu padre. ¿Papá? Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Exacto. Seguro que... Hay más cosas con memorias de mi padre. Ay, como estas botellas. Recordar que Ethan era un alcohólico, ¿no? Así como... Lo siento. Es tan pequeña. Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. ¿A papá le gustaba el vino? Era un borracho, hija. No sé. Niña, era un borracho. Lo siento, perdón. Estoy arruinando el momento. Perdón. Cuando pongo esto, golpea con la cuchara. ¿Tendrá madera de músico? ¿Tocaría, papá, algún instrumento? Eso es una buena pregunta. Yo tampoco lo sé. Ah, a ver, ¿qué más nos falta? No quiero... No quiero perderme de nada, pero creo que... Creo que solo era eso. A ver, ¿esto? Ah, es el biberón. Le gusta tanto que nunca tiene bastante. Seguro que papá me daba de comer en cuanto lloraba. Ya ves, tú lo amas. O sea, es tu padre. Yo sé que tú quieres a tu padre, pero... Ay, es que... Es que... Es que Role, o sea... Pasó muchas cosas feas. Primero fue a los Baker. Lo persiguió un señor inmortal. Literalmente inmortal. Que le pegaba con un... Con una sierra o con... Ay, no sé. Suena horrible. Lo siento. Ay, la papilla. El Gerber. Rose es muy especial con las comidas. Solo le gusta el puré de frutas. Supongo que siempre me gustó la fruta. Eso sí. Es que aquí le gusta el puré de... Porque luego... Los purés de bebé tienen como que... Recetas bien extrañas. Así como que guisados y eso. Y a ver... A los bebés les gusta. O sea, bueno, lo comen, ¿no? Pero... No sé si les guste. Oh, esto es como para salvar. Ah, bueno. Voy a salvar... Este... ¿Por qué no? Siempre es bueno salvar. Aunque no sé por qué aquí tendría que salvar, pero... No sé si... Arriba? Voy a ver. No sé si vaya a salir algo feo. ¿Qué es esto? Ah, el baño. Medicamentos de tu madre. Este... ¿Y mía? Hablando de padres... Bueno... ¿Y mía? A la cajita. Esta canción es especial para la familia. Oh. Creo que he oído esto antes. Qué bonita. Sí, ¿verdad? Tenías un padre excepcional. Y mía, ¿quién sabe dónde ande? Yo quiero saber qué fue de mía. ¿Esto es... ¿Mi cuarto? Creo que sí, pero espérate. Ahí... No, espérate. Había otro lado. Acá. Sí, me acuerdo que... Oh, ¿qué es esto? Ethan, no lo olvides. El medio cumpleaños de Rose es en dos días. Ah, el día dos, perdón. Voy a hacer una tarta de rechupete. Así me amas. Te vale no dejar ni las migajas. Así que más, perdón. Te vale no dejar ni las migajas. Ya sé, es español de España. Me encanta el asiento español. Es... Se pega. De hecho, voy a hacer una tarta cada vez que sea una ocasión especial. No te olvides de hacer fotos para el álbum de la familia. Perdón, me distrajo el acento de España, chicos. Voy a leer bien. Hace mucho que no veo... Mamá. Ay, gracias por decirme. Entonces hace mucho que no te... Que no la ve. ¿Pero por qué? Como que todavía hay muchas cosas que... Tal vez este DLC no me vaya a decir. Como dónde está Mía. Este, quién es Michael. Y... Ahorita, ¿qué está haciendo Rose? O sea, sé que... La reclutaron o algo así. Que está en... En... Bueno, algo de... Para chavos... O gente con poderes o algo así. Pero más, no sé. Ok. Sé que en su cuna hay algo. O hay... Este... A ver. ¿Hay aquí? En su cuna. A ver. Crece tan rápido. Está más grande cada día. Sí, esto es coelencia. Esta cuna es tan pequeña. Es al inicio del juego. O sea... Literalmente todo lo que estamos viendo... Es casi, casi lo que dice al inicio. ¿Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa? No puedo creer lo pequeña que era. Entiende a tu padre. Sufrió mucho. Incluso... Supuestamente de... Estaba muerto durante toda el Resident Evil 8. Bueno, Resident Evil Village. El 2 de febrero será el medio cumpleaños de Rose. Medio año que ha pasado de no abrir cerrado de ojos. Creo que estoy a Olay. Quería preservar este momento a estos sentimientos. Así que le escribí algo especial. Ha quedado un poco cursi, la verdad. Me moriría de vergüenza si alguien lo encontrará. Así que lo he guardado en un cajón en mi cómoda por ahora. La llave está detrás de mi foto favorita. ¡Ay! ¿Cuál es tu foto favorita? Ah, es esta. Está bien guapa. Bien bonita. Preciosa la niña. Gracias. Ahora vamos a ver. A ver, yo quiero leer esta carta. No sé si ya la hemos leído, pero bueno. Oh. Feliz medio cumpleaños, Rose. Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Ay, niña. Tú eres mi pequeña, Rose. Nunca lo olvides. Papá. Nadie te quiere. Evelyn. No, no. Michael, ayuda. Michael, no. No, espera, no. No, no me digas que. No me digas que. No, espera, me estoy traumando. Espera, un segundo, continuemos con la historia. ¿Te cuento algo? Esa cosa que buscas... No está aquí. Ah, ajá. ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no. ¿Qué onda? Está más adentro. Mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras, a nadie le importará. Basta de juegos. Escapa. Ok. Pensé que ya habíamos salido. ¡Aaah! ¡Nos van a ver! ¡Oh, oh! Pero no sé si tengo que correr o que estoy así. ¿Por qué te quieres solo a ti? ¡Que te quites! ¿De qué hablas? Espérenme, quiero abrir Quiero abrir Ay no, me va a consumir esto Pero no tenía que quitarlo A ver, espérenme, quiero entender ¿Qué está pasando? A ver, ¿es Evelyn? O sea, la chica, la niña, sí se llamaba así, ¿no? Bueno, ¿la niña de Resident Evil 7? Espérenme, no estoy entendiendo nada A ver Ok Pero entonces, ¿por qué estás aquí? O sea, yo lo que quiero ent... Ah, ya entendí, tenía que regresar Ya, ya capté Por eso, quítate Listo, regresate, regresate, regresate Hay que regresar Mírate Oh No sirves para nada En serio, ¿qué problema tienes? Pero, ¿cómo está viva? O sea, ¿qué? Quiero explicaciones Oh my god, era para atrás Era para atrás Era para acá Ay, lo siento Ay, lo siento Ah, puerta ¿Qué es esto? Ay, gracias Eh, creo que lo voy a... Ay, no ¿Qué estás haciendo? Espérate Déjenme Ya vi para qué lo necesitaba Ups Sí Déjenme en paz Es que no sé cómo me atacan Es... Que se quiten Por favor Vámonos Oh my gosh No, 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 no Ay, no Eh, vámonos Ay, hay otra flor, ¿cierto? Apúrense ¡Apúrense! Ay, ¿son dos? Perdón Listo Por favor Vámonos Ok Sí, es la niña De Resident Evil 7 Pero, ¿qué hace aquí? Ay, qué bueno Bien De prisa Gracias Eh Ay, pensé que... Es que pensé que Michael y Evelyn Eran la misma persona Ya pensé Ok, be careful Ten cuidado Ok, ok Pensé que Michael nos había traicionado ¿Evelyn? ¿Evelyn? ¿Esa niña? Sí, es Evelyn ¿Cómo le dije? Sí le dije Evelyn Ya no sé qué le dije Pero sí es la niña Sí me acuerdo de ella Este... Pero Evelyn ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Pues sí... Ok No, no podemos salir aún ¿Pero qué está haciendo? Quiero que entender O sea, ¿no se había muerto? Tú usa tus poderes contra ella ¡Ay, genial! Están Ni puede Inmovilizar a uno de esos Monstruos de Mo Ok Solo puedo ayudar cuando esté débil Ok ¿Debo hacerlo ahora? Ok ¿Qué haces tú? Ah Ok Ok, tengo Tengo más poder ¿Tú puedes con esto? No puedo, Michael Michael Ay, tengo que salvar primero No puedo, o sea ¿Qué me crees que soy? No se puede, Michael Yo estoy totalmente perdida No creo que haya nada más Entonces yo no puedo usar mis armas Mi pistola Ni nada de lo que ahorré Nada Oh, shit Ok Este ¿Eso lo tengo que hacer? Ok Creo que no lo hice bien Ah, ya sé Espérame Ay, no Ok Ya entendí No tengo que atacarla Oh, ya entendí Gracias Ups Ups, ups, ups Espérame Espérame Es que no puedo Ahora sí Es que se tarda un montón Esta niña Ok 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 Espérame Necesito ahora tomarme esto Y se me ha terminado Cuidado Ok ¿Dónde está? Pero están obsesionados Con la maldita Rose Ok ¿Con la qué? ¿Dónde está la niña? Ya la vi Ya la vi Pero como Evelyn está viva O sea, entiendo sus celos Pero no entiendo por qué No entiendo por qué Uhhh Ay, que te escondas Niña Cuidado donde pisas Ya sé Pero es que Ah, ya sé ¿Dónde está? ¡Menuda estupidez! ¿Ya? Ya Ok ¿Cuántos más de esos Tengo que darle? No Oh Espérate Necesito Ok Ay, caray Pero es que no sé dónde está O sea, perdón Ok Tengo que subir a ella Pero primero en un segundo Listo Ok Aún no Aún no Porque me va Híjole Híjole, híjole Otra vez Dale Tres más Oh, bueno Ya no Ay, me voy a atarrar Ay, no No está funcionando No, no Apúrate Ah, creo que podía darle desde aquí Espérate, espérate Nada Es un monstruo Sin amigos ¿Qué? ¿Me tienes a mí? ¡Gracias, Michael! Ok, ahora sí ¡No! ¿A dónde? ¿Por aquí? ¿Sigue? ¡Oy! Keep focused I'll help Ok Ok, ahí vamos Ahí vamos Juntos, juntos Ok, ya Es que no puedo creer que esté aquí O sea No me extraña Que nadie me quiera ¿Y ahora qué? ¡Atrás! Esto Es Por tu culpa Y lo que buscas Jamás Y tú eres No, no, no 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 Espérate No, no, no No, no Espérate Estoy teniendo muchas ilusiones hoy Espérate Espérame Se da mucho con Ethan Oh my god No, yo creo que sí es Ethan, chicos Estoy como 70% segura Porque luego los juegos me desilusionan No es Michael No es Michael Creo que es tu papá Porque es que ¿Cómo sabría tanto? ¿Cómo sabría? ¿Cómo sabría? Yo digo que sí Tú te digo Yo creo que sí O sea Yo No te rindas, Rose Busca el cristal Gracias a él Puedo continuar Ok Tengo que encontrar el cristal Pero es que Espérame No puedo Un segundo Espérame Pero es que ¿Qué está pasando? Es que no sé Es que no sé Si esto es real Y yo digo Yo ya no sé Si esto es cierto Yo no quiero creer en las cosas O sea Ya sí me pasó en Spider-Man Este No Way Home O sea Me pasó que no quería creer En cosas buenas O sea Pero ahora Yo no sé Si está vivo Porque si está vivo Voy a chillar O sea, chicos Ustedes saben de que Yo chillé mucho Cuando murió Ethan Bueno, chillé O sea, normal No como Joe Pero Ay Ay Dios mío Estoy Entonces soy Simp por Ethan No importa Sí Yo amo a Ethan Siempre he sido Simp Lo siento ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí Todo esto? Tal vez explotó la casa Pero Evelyn ¿Qué hace aquí también? Yo quiero saber Ah, ya tengo mis cosas Ah, ya Al fin Este ¿Qué más tengo? Tengo dos de líquido Hay cosas Hay cosas O sea Hay que estar tranquilos Pero Es que soy simp De Ethan También soy simp Aunque bueno Soy más simp De De Leon Más que de Más que de Ethan Pero Este Bueno Es que el crush aquí Por excelencia Es Leon Pero también Ethan es crush No importa Bueno, continuemos Creo que aquí se ve el castillo Yo O ya no ¿Ahora son globos? ¿O qué es esto? Oh my god Este pueblo nunca ha sido normal ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es este lugar? Dios Parece como invasión alienígena O algo así No sé No me preguntes Rose Solo Me acuerdo del castillo Y allá hay como una flor mayor Ok ¿Pero entonces Ethan está de acuerdo De que Rose pierda sus poderes? Yo no A mí me gustan sus poderes Ok, bájale ¿Qué es eso? Siento como si algo viniera de allí Ve el núcleo gigante Sí, sí, sí La flor gigante Esa ya Ese es Rose Ok A ver Estoy preparada Tiene como unas Unos cuervos alrededor Oh ¿Qué? Sí, eso es una Rose Aquí hay clones de Rose Ok No estoy entendiendo muy bien Qué está pasando Pero Está ahí Espero captarle Más o menos Y también tengo que recordar Que tengo que revisar Cosas, ¿no? Porque sí Ya viene como que El enfrentamiento final Estoy algo nerviosa Ya lo estoy Ay ¿Qué fue eso? Igual que en el castillo Muchas Rose ¿Y esto qué es? Esto es como una estatua Ah, es la estatua del castillo De hecho Esa estaba en el castillo Oh my god Rose zombies Ahora Rose zombies Están bien feas A ver ¿Esto ya se murió? Voy a tratar de no gastar mucho Porque ¿Cuánto tengo? Nada No hay nada A ver Fácil Fácil y rápido Fácil y rápido O bueno, rápido y fácil ¿Cómo dicen los policías? Oye, ya no sé Es que me acuerdo De la película de Rek Lo mencionaban Ok Por favor, no me salgan más No tengo tantas balas Como para darme el lujo De gastar Si, ahora son Rose zombies Esos monstruos mozos Ay, dame Oh, oh Espera Vamos a tener que gastar esto Para así poder darle a los dos Bien Excelente Rápido y fácil ¿Qué más tengo? Hay Ah, aquí Aquí hay cosas Eso es para los poderes ¿Esto qué es? Ay, gracias No sé Ahora ¿Se están besando? ¿Qué están haciendo? Ah, no La está absorbiendo ¿Debería interrumpir? Ah Ups Creo que Creo que Ups Creo que sí Tengo que interrumpir Ah Ok Dios, el botón Ok ¿Por qué? Ok Lo bueno es que se mueren Con dos balas Y eso es bueno Ok Fácil Está fácil Pero Apúrate Ay, no No, no, no Contraataque No, olvídalo Si lo piqué De plano No ayudan En nada Ay Ay Bueno, solo queda uno Ya Ay Ya Basta Yo le doy click Ok Rose zombie Ay ¿Por qué? Denme más cosas No sean gachos Ok Ok Vamos a darle a esta flor Pero Vacía las manos Niña No quiero disparar No quiero disparar Bueno, no importa Ahí está Bien Esto ya está Ah, pero son varias flores Ah, no Es solo una Ok Sí Necesito ese cristal ¿Cómo bajo sin matarme? No sé Es como Este Yo siempre bajo a los wey Pero Ah, aquí está Por aquí Ok Es que se ve peligroso Ah Acá Bien Ah Es que es una caída muy ¿Cómo no te da miedo esto? Los viejos Acá Bien Me encanta que esto Rose tiene unas rodillas O sea Es joven Pero Los jóvenes También nos rompen las rodillas Ahí está Siempre en una cueva Ay, qué Qué cool Está No que ya habíamos destruido El núcleo O algo así O no sé qué Pero el chiste es que La vez pasada Ya no estaba esto Parece Parecen intestinos ¿Qué es eso? Ay, qué miedo O sea Nacen Esto ya hubiera sido traumático Ya Cita para el psiquiatra O sea Ver tantas rose No Se imaginen Llegas aquí Y ves clones tuyos Naciendo de eso O sea Yo creo que ya necesitas El psicólogo O sea No, yo Es mi opinión ¿Puedo bajar? Porque Las rodillas O sea Bueno Gracias por las balas ¿Qué es esto? La megamisseta absorbe Las memorias de todos Los organismos vivos Que tiene a su alcance Pero hay ciertas leyes Que dominan el sitio Donde son almacenadas Es importante catalogarlas Las memorias Que componen Esta dimensión No tienen por qué Reflejar la realidad Solo aquellos sintonizados Con la mutomisseta En vida Retienen control De sus facultades En esta dimensión Esto coincide con Mi interpretación De la megamisseta Tal y como fue revelada En visiones Antes de morir Si mi muerte Fue Espérate Si mi muerte Fue Bueno Mi muerte Mi cuerpo físico Ya no existe Fue absorbido Por la megamisseta Y no por ello Me puede Me puede la angustia Porque este destino Me ha abierto los ojos De una manera fascinante Todos estos años He luchado sin descanso Todos estos años He luchado sin descanso No han sido en vano Las memorias La conciencia La comprensión Y el conocimiento Que he acumulado En mi vida Se han transformado Se han transformado A la megamisseta La cual es la fuente De poder Que hace posible Esta dimensión Ok Si consiguiera Perdón Ese poder Podría Podría Controlar los pensamientos Y las memorias ajenas ¿Por qué siempre De mentes? Esto parece Evil Within Por supuesto No es una situación ideal Con tantas mentes Y memorias reunidas Aquí Encontrar y seleccionar A una sola persona Es un desafío Considerable Difícil Considerablemente difícil Sus memorias Están aquí Sí, pero disolutas Es posible Que lo que necesites De un anfitrión Apropiado Para contenerla Y por supuesto Conozco a la anfitriona Perfecta La única candidata Real en todos mis años De búsqueda Rosemary Winters Yo iba a pensar Que Ethan Pero sería muy enfermo Que haya Hecho esto ¿No? O sea Es mi opinión Chicos ¿Ustedes creen Que esto hubiera sido Muy enfermo Por parte de Ethan? O sea ¿Se imaginan Que Ethan Esté detrás De todo esto? Pero no creo Pero no sé Es mi opinión Chicos Estoy tratando De pensar Que Ethan Está detrás De todo esto Oh Más botas Parece ser Que mientras yo Me concentraba En mis experimentos Con la conciencia Cierta Intrusa Se ha acomodado En mi reino Esta intrusa Esta intrusa No es otra Que ese experimento Fallido Evelyn Ah Quien se ha dedicado A llevar a cabo Sus penosos planes Lo que ha llevado A una ligera interrupción De los míos Si Evelyn No hubiera interferido Rosemary Winters Habría estado Al borde del abismo Sin ganas de vivir Y sus poderes Y sin sus poderes Mutomicosos En vez de eso Una nueva pasión Arde en su interior Debo extinguirla No Entonces No es ¿Quién estuvo aquí? O sea ¿Quién es Solamente Madre Miranda Solamente? Bueno He intentado A Rosemary Winters Con la esperanza De que si la réplica Era perfecta Podría ser usada Como anfitrión Sin embargo Los resultados No han sido Nada prometedores Al parecer Algún tipo de interferencia Me impide crear Una réplica adecuada En vez de un anfitrión He creado lo que es En esencia Una muñeca viviente Parece real Pero si carece de poder Una cáscara tan patética Que nunca podría convertirse En la anfitrión apropiada Continuaré esforzándome Para intentar averiguar La fuente de la interferencia Tengo algunas teorías Sobre cuál podría ser la causa El hecho de que Rose De verdad está viva Otro agente situado En esta dimensión Un fallo En mis métodos de producción Ninguna de estas razones Parece ser la única razón Y tampoco es Que sean Problemas fáciles De resolver Es posible que Mi mejor opción Sea traer De alguna manera Rose A esta dimensión Así que Si se ofreciera Como anfitrión Todo sería tan Simple ¿O no será El güey del inicio? ¿El chavo del inicio? Bueno Observaciones adicionales Experimentando Con estas copias De Rose Que es como He decidido llamar A estos cascarones He sacado Algunas conclusiones Muy interesantes Al someterlas A situaciones De terror extremo Empiezan a experimentar Cierto parecido Con las habilidades de Rose Esto requiere de una Investigación más exhaustiva Exhaustiva Y va a ser El duque Y va a ser el duque Enmascarado Mi primera creación El encargado De someterlas Ok No me habrán estado Observando Todo este tiempo Yo pienso que sí Yo pienso que sí Pero es que podría ser El chavo del inicio Que hizo que tocaras El cristal O Que miedo Con estas cosas Este Ah Bueno Pudo haber sido El chavo del inicio O madre Miranda Le gustaban hacer Experimentos también Pero Literal si vieron eso Esto escupió Un arroz A ver si lo vuelve a hacer A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ay bonito Vete al psiquiatra Vete al psiquiatra Después de esto No No Uno no está bien Después de esto Gracias ¿Cuántas ¿Cuántas balas de pistola? Hay 52 Vamos muy bien Y muchas de escopeta Vamos muy bien Excelente No quiero volver a ver El nacimiento de otra Rose En mi vida No sé Sobre todo De esa cosa Este Bueno Continuamos por la cueva Nada misterioso Claro Otra vez Otra vez Esa sensación Es tan fuerte Debe de ser el cristal Lo que sea que me haya estado atrayendo Está muy cerca Pero no puedo más Creí haber llegado Cuando vi esa Vi esa luz Luz azul Pero qué va Ni de lejos Si hubiera sido más valiente Más rápida Más fuerte Estaba tan cerca Tan cerca Bueno Estaba tan tan cerca Estoy cerca Michael Pues ya mejor dile papá Porque yo creo que sí Es como un 80% Ya subió un 10% más Oh Es por aquí Rose ¿Yo? ¿O quién me habló? ¿O fue Rose? Rose Otra Rose Pero quién sabe ¿Y esto qué es? Dios oscuro Que vives en nosotros Y en el cual vivimos Otorgamos un nuevo mundo Creado a tu semejanza Tu oscura conciencia Supone una segunda oportunidad Para nosotros Ofrecida con gracia Y aceptada con alegría Bebe la sangre Del cordero perdido Mientras cae en tu tierra De sombras No es para destruir Sino para preservar Y una vez más Crear vida Esto Es muy retorcido Sí Ahí bueno Eso sí Bueno Sí es retorcido Pero no No has visto O sea No has visto Outlast Outlast Creo que es peor Ah creo que Ya estamos cerca De esa cosa babosa Esto me recuerda Un poco a Evil Within Ok Pero creo que sea tan fácil Me dieron muchas balas Ok Pero yo no quiero que te Bueno No Niña Nada es normal aquí Hola madre Miranda ¿Cómo estás? Sabía que era usted Yo lo supe Yo lo sabía Ros Ros He esperado mucho tiempo Para verte Ok ¿Quién? Eres tú Mi nombre es Miranda ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa Demasiado como para derrotarte directamente Así que Tuve que atraerte a esta dimensión Para que abandonaras tus poderes Por voluntad propia Ya ves niña No Pero ¿Qué dijo? Él dijo O yo dije Con razón Se me hacía Se me hacía sospechoso Muy convincente ¿No es verdad? No puede ser Ahora Podrás ser La anfitriona De mi Eva Ok ¿Hay que repetir esto de nuevo? Oh my god Es mi Sabía Yo lo sabía No No Perdón No te pongo atención Ay Yo corro contigo Yo siempre Y por siempre Wow Eso fue muy hermoso Rose No espérame No No ¿Cómo? Sí Pero ahora Debes correr Sí A ver Yo le doy No Tú dale Qué hermoso Perdón Me estoy enamorando De Ethan Más todavía Estoy feliz Estoy feliz No puedo dejar de sonreír Gracias ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste Quién eras? ¿Por qué me dejaste Llamarte Michael? Para facilizar las cosas Tenía que protegerte Yo siempre fui sim Yo siempre te quise Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida ¿Salida de qué? Quiero entender todo esto Y lo hice Estamos cerca Rose ¿Sí voy a usar las malas? No ¿Para? ¿Eitan? ¿Eitan? ¿A la luz? Ok No puedes escapar Rose Baby Fine Resistente como siempre Toma Rose Es tu oportunidad Vive una vida normal Con amigos Nadie volverá a insultarte jamás Pero Rose Vete ya No quiero dejarte Lo sé Lo sé Te quiero Pero necesito que estés bien Así que Ethan El padre El padre del año No Bueno Ethan ya no sé si se muere Ya no sé si llorar por él Sí A ver niña Oh Oh Ok Bien niña Bien Listo Tranquila Oh my goodness Oh my goodness ¿Qué ha hecho? Espérame No sé por eso No son las malas No, no, no Esquiva L y Así Oh my god No sé cómo hice eso Pero es bien chido ¿Qué hago? Perdónenme Esto acabará Oh my god Dios mío Rose Eres bien Bien cool Ah Los demás ¿Dónde está Ethan? No, ¿qué? ¿Absorbe proyectiles? ¿Cuáles? ¿Para qué te serviría? No puedes Ah, ya vi cuáles ¡Ay! Oh my god Esto está muy bien ¡Ah! No, esto Estoy, perdón Estoy muy feliz Oh my Me gustaría lanzártelos ¿Puedo? Ay, no puedo Quiero Quiero hacerle daño Pero no sé cómo A ver, yo puedo Yo Oh my god Ok, lo desperdicé Ah, ok Ok, ya entendí Pero es que necesito El momento adecuado Para hacer esto Espéreme A ver Concéntralo Y Ok, tal vez Necesito un poco de tiempo Para Porque si las armas No funcionan Bien Ahora Acércate, niña Ay, ay, ay Pero es que no puedo darle A ver Listo, muy bien Muy bien Muy bien Ahora dale Ah Ok, más Ok, descarga Otra vez Oh, caray Esto es lo que debiste Haber hecho antes Ok, ya entendí Pero tengo que absorber Otra de esas bolas feas Eso Bien Ahora Le di Le di Le di Bien Ahora No Ay, porque tarda De tanto en cargar Imposible Ok, recarga Ok Hay que hacer Esto de nuevo Ay, otra vez La oscuridad Ay, caray Chicos Espérenme No Es que no la veo ¿Qué tengo que hacer? Eso estaba cerca Ok Ah No No, espera Yo me quité Por el amor de Dios Qué feo son aquí Este Ah, pues podía Con sabio blanca O A ver Cúrate Primero Y ahorita Deme un minutito Voy a usarlo Pues es el final ¿Dónde estás? No ¿Por qué? Quítate Pero es que no sé ¿Dónde está? Ah, ya A ver Listo Bien 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 No Ya no tengo ¿Cuánto más Tengo que hacer esto? Aún no te has dado cuenta No hay No, de nuevo Dejó la bruja malvada Al final de su reinado Ay Ay, gracias Munición Munición Espérame Hay munición en el piso No sé si lo agarré Ay, no Ay, tómatelo No, pero no Si allá Niña No Yo entiendo Los especiales No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué está haciendo? Uy Pero es que no puedo correr Ay, como demonios Ni modo Lo último Este es Ethan Lo encontré Espérame Ay Ahí está Cristo, cállate Ahí está la munición Voy 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 Estoy un poco apurada Voy ¿Qué es esto? Gracias Ahora No sé qué hacer Ya no sé Qué hacer A ver, necesito que me lancen bolas de esas Lanzamela No veo nada Oh my god Espérame Esperen ¿Cómo? Oigan Ya no hay Esperanza Esperen ¿Puedo hacer más? Espérame Sí Esperen Un segundo Eh Deme un minutito Parezco a los Power Rangers Ya voy Ah ¿Estoy bien? Rose Estoy aquí Papá Usa Esto Mátala Ok Yo ya no sé Si creer que Ethan se va a morir Ok Vamos ¿Qué hago? Detene el ataque ¿Cómo le hago? Ah ya Lo siento Verdad chicos Estuvo bien chido eso ¿Puedo darle? ¿Tengo balas? No Derrota R1 Ok Realmente habría sido la anfitriona perfecta para mi Eva No soy anfitriona de nadie Ni una maldita copia Soy yo Rose Y tú estás acabada ¿Otra vez? ¡Eva! ¡Eva! Wow Ethan no sufras Lloré mucho por ti ¡Me he cañado! ¡Oh Dios mío! Eres tan mayor Y aunque tú no lo vienas Yo siempre he estado contigo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste Fue proteger No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento De nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido Esta oportunidad De hablar Cara a cara Que bonito Pero esta es una dimensión Al parecer Entonces Estoy tan orgulloso Tan orgulloso De ti Te quiero Rose Muy bonito Sí, dije Esto es una dimensión ¿Papá? Que bonita es la bonita Ah, y ya después fue Ah, ya estoy entendiendo el contexto Ok ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría Ah, ok Esto es como, ok No creo que es Pero sí Eh, papá Feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Ya llegan a fastidiar Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale Era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe que puedo hacer Es obvio, niña Es obvio Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Ya tiene más sentido Todo esto Tranquilidad, perros Te pareces mucho a él Lo sé Luego aquí decían De que salía la sombra De De Ethan Por ahí Bueno Que era Ethan Que había una persona Ahí a lo lejos Y ese es Ethan No sé Muchos dijeron Tiene más sentido Tiene un chorro De más sentido Pero se paró el coche, ¿no? Ah, bueno Es que parecía Que se había detenido El coche Bueno Chicos y chicas Esto fue El DLC Perdón por la tardanza El DLC De Resident Evil Shadows of the Rose Interesante O sea Creo que Así que digan Muy muy necesario Pues no era Pero Si nos sirvió Para entender Como que la escena Del final Nos dio más contexto Siento que sí aportó No fue como que Algo innecesario Que sacaron Sí Sí aporta La historia Aunque bueno Siéndoles honesta Creo que Hubo cosas Que tal vez No me fascinaron Al 100% Pero Creo que estuvo bien O sea Estuvo bien Es disfrutable El juego Me gustó ver a Ethan De nuevo O sea Yo soy Fan de Ethan Ya es crush Ya es crush Ethan Ya Este Junto con Leon es crush Lo siento Pero a ver Déjenme ver Si puedo Saltarme esto Porque luego vienen Más cosas O tal vez no Este Dificultad normal Bueno me tardé Un poquito Este Es que yo soy Tardada chicos Sé que Si vuelvo a jugar Esto me voy a tardar Menos Claro Ok Y sí Pensé que iba a haber Más escenas Pero no Sí Sí Mi opinión Yo creo que Esto no era tan necesario Aportó Sí me gustó La historia De ver a Rose Y aquí Yendo al castillo Este Enfrentándose A madre Miranda Sí estuvo bien Aunque sí Bueno esto era más Como una dimensión Yo entendía De que ella se había Transportado a una dimensión No estaba el castillo Donde estaba la casa De las muñecas Por eso pues Tal vez existía Todo esto Pero Ok También yo estaba Como que Un poco Bueno Me molestaba un poco La idea De que Rose Quitara los poderes Pero Sabemos que eso Luego no pasa En la vida real O sea Es como No sé Las películas de superhéroes Que siempre quieren Renunciar a sus poderes Para ser normales Pero al final Se dan cuenta De que es su deber Ser poderosos O Proteger a la gente Que aman Entonces por eso Vuelven a ser superhéroes Ese es el típico Cliché Pero Es todo bonito Y Bueno Ahorita yo creo Que no va a haber Continuación de esta historia Vamos a tener que esperar Resident Evil 4 El año que viene Y ese sí Yo Lo voy a jugar Forzosamente O sea Tengo que jugarlo O sea No sé si vaya a tener Que hacer stream No sé cómo vaya a estar Deocupada El mes de marzo Pero Este Espero Este De verdad Que si lo pueda Traer Al canal Porque sí Yo quiero mucho Resident Evil Y me fascina Pero bueno chicos y chicas Denle un like a video Si les gustó Suscríbanse para más Contenido de este estilo Y espero volver a verlos pronto En un nuevo video A mi canal Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!